Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera clase virtual de segundo de secundaria. Mi nombre es Alessandra Saavedra y soy tu profesora de inglés. I hope that you are okay at home with your family. Espero que estén muy bien en casa con su familia. Ok? Now, the topic of today is my personal information, but now I'm going to give you some tips to follow in class. La clase de hoy es sobre información personal, pero primero te voy a dar algunos consejos para seguir en clase virtual, ok? First, you have to use the dictionary or a virtual translate. Vas a tener que usar un diccionario o un traductor virtual para que te puedas apoyar, ok? Second, you have to write new words in a small notebook, ok? With their meanings. Vas a tener que escribir las nuevas palabras en un cuaderno pequeño con su significado para que puedas practicar vocabulario. Ok? And number three, you have to download the word sheets, ok? Before the class. Vas a tener que descargar las fichas antes de la clase para poder trabajar juntos, ok? Y también te he dejado una tarea, ok? Now, we are going to start, ok? Like I said, the topic of today is my personal information, ok? Ok? We are going to start. Vamos a empezar. Voy a empezar pegando una figura, ok? Voy a pegar una imagen. I'm going to paint a picture, ok? Ok, who is he? ¿Quién es él? Do you know? ¿Lo conoces? Por supuesto que sí. Algunos de ustedes me responderán que sí lo conocen. Pues es nada más y nada menos que Martín Vizcaro, el presidente de Pepe, nuestro querido presidente. So, what do I have to include in his personal information? ¿Qué debo de incluir para saber su información personal? Datos como name, right? ¿Qué significa name? Pues el nombre. Ok, ¿qué más debo de incluir? Datos como name. ¿Qué significa datos como name? Apellido. ¿Ya? ¿Qué más? What else? ¿Qué más? ¿Qué más puedo incluir? What should I include? Muy bien. Nationality. ¿Qué es la nacionalidad? O también podría decir que puedo hablar de su país. Country and nationality. ¿Ok? También puedo incluir the age. Su edad. His birthday. El día de su nacimiento. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Parents name. El nombre de los padres. Parents name. Parents name. ¿Ok? Entre otros. Entonces, vamos a recordar. Where's his name? ¿Cuál es su nombre? Martin. ¿Ok? En realidad, se llama Martin Alberto. Pero, solamente le vamos a poner un nombre y un apellido. ¿Ok? That's name. Vizcarra. Tiene dos apellidos. Obviamente, Vizcarra Cornejo. ¿Verdad? Pero solo en inglés, en la cultura americana, se utiliza un nombre y un apellido. Es por esa razón que siempre se presenta así. Solo un nombre y un apellido. Ok. Country. Peru. Right? Nationality. Peruvian. Ok. Parents name. El nombre de sus padres. Doris. Y su papá, César. His mother's name is Doris and his father's name is César. Age. 57 years old. Ok. And birthday is on March 22. Cristina. Tribune. Gracias.